¿Qué es la presidenta del grupo? Yo quiero decirte que me quedé tres años en el grupo como presidenta, ha sido algo enriquecedor, es lo mejor que me ha pasado en el mundo, aprendí cosas nuevas, aprendí a vivir con el dolor ajeno, aprendí a querer gente que a lo mejor no la conocía, aprendí que no nos cuesta nada dar, que el dar es una de las cosas más bonitas que existe y qué más bonito que darle a la gente de tu México querido. Parece que fue ayer cuando hace tres años tomé la presidencia de nuestro querido grupo que tanto bien hace, un grupo que desde su fundación ha aportado muchísimo a toda la gente que necesita de nuestra ayuda, modestia aparte somos un gran grupo. Admiro a cada una de nosotras, nuestra labor es entregada y dedicada, algo que es en verdad relevante por el efecto que tiene en la gente a quien nos acercamos. Todo el tiempo y energía invertidos en esto es para mí lo más valioso que ofrecemos. Mira, para mí es un reto, me encanta, lo que hago me gusta muchísimo y espero hacerlo bien. Tengo bastantes proyectos nuevos, quisiera agrandar el grupo, quisiera que la gente joven se una a nosotros para que nos dé nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo estoy abierta para quien quiera entrar con nosotras. Nos acabamos de asociar en noviembre con las voluntarias del International Congress of Jewish Women, que son grupos de mujeres que trabajan para todas las instituciones de ayuda. Y cuando oyeron de nosotras, bueno, la verdad, se emocionaron muchísimo y nos invitaron al congreso que va a ser el mayo en Praga. Entonces, tres de nuestras miembros nos emocionamos tanto que nos vamos a ir y vamos a representar a México. Les agradezco que hayan venido el día de hoy. Así que no le doy las gracias por depositar su confianza en mí y darme la oportunidad de dirigir este grupo, el cual pondré mi mejor esfuerzo, entusiasmo y engrandecer. A Lilian le doy las gracias por haber sido tan generosa conmigo, por tenerme siempre en cuenta e incluirme en sus proyectos y actividades, de las cuales he aprendido mucho. Y una de las voluntarias entró, saludó y un paciente que estaba ahí solito le dijo, yo sé que Dios existe, yo sé que ustedes vinieron a darme luz, ahora sé que no estoy solo. Y una cosa de esas les llega al corazón. Y el México ha sido un país bendito para nosotros. También es cierto que México es un país que quiere muchas cosas, que tiene muchas necesidades, que tiene muchas palestras y que nos toca a nosotros. Y nos hemos podido tener la bendición de Dios de acumular talentos, de acumular posibilidades, la acumular riqueza, entregar esto para la gente. Y tú, Orlando, quieres decir esto, ser judío, quieres decir esto. Estimados todos. Lilian, cada martes nos vemos aquí cruzando. Tu labor es entrega total. Ustedes saben más que yo. Pero lo que veo es algo que es más de labor. Es entrega de tu voluntad, alma, ganas, dedicación total. Y este no tiene palabras. Cada uno de nosotros puede hacer su puesto, por supuesto con mucha sinceridad, pero agregar un poco más es lo que uno trae a esta situación o a este puesto. Y tú, definitivamente lo estás haciendo. Con tu señoriza, con tus ganas. Ha sido bien porque estamos pegados de muertas. Estimadas, señores, voluntad, dar, compartir, es uno de los valores más básicos del pueblo judío al mundo. Te deseo lo mejor. Estoy sumamente agradecida contigo por haber sido mi vicepresidenta. Ahora, como amiga, conozco tu capacidad, calidez humana, entrega, amor a la gente, amor al trabajo. Eres incondicional. Siempre a mi lado y hoy amiga. Sé que tu trabajo seré exitoso. Seré tu brazo derecho. La mejor de las suertes en este nuevo vuelo. Gracias. 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 Gracias.